Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y por lo tanto, algunos niños fallecieron. Aún no ha sido posible determinar que la causa directa haya sido esta y por eso no podemos presentar aún resultados de la relación directa. Pero lo que sí podemos informarles es que los capturados estaban distribuyendo a una clínica y a un hospital en Valledupar este medicamento adulterado, motivo por el cual se presentaron las capturas. Entre los detenidos hay representantes de diferentes empresas distribuidoras del medicamento que tuvieron relación comercial con el hospital Rosario Pumarejo y con la clínica Laura Daniela en Valledupar, donde se atendió a un número de estos niños con la medicina falsa. Los capturados responden a los nombres de Franz Lozano Sepúlveda, que es el representante legal y gerente de la empresa PharmaPos. Zahid Moreno Pérez, que era el regente de la farmacia de PharmaPos. Lester José Turbay Montenegro, distribuidor independiente de medicamentos, quien además no tenía permiso de la Secretaría de Salud del Cesar para este tipo de negocios. Y Haroldo Daza Durán, jefe de compras y dispositivos médicos de la clínica Laura Daniela. Las cuatro personas detenidas deberán responder ante la justicia por los delitos de usurpación de derechos de propiedad intelectual e imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias. Está pendiente la captura de una persona adicional representante de la firma BC Medical, que es la firma que también participó en la venta del medicamento Surbanta falso, aunque no tenía por objeto la distribución de medicinas ni contaba con permiso de la Secretaría de Salud del Cesar. Es muy importante resaltar que Laboratorios ABV, fabricante del producto, certificó que no tiene ni ha tenido vínculo comercial con las personas que habrían distribuido el medicamento falso en Valledupar. La Fiscalía también investiga la posible participación de otros funcionarios de las dos instituciones de salud en estos hechos e intenta establecer si el suministro del medicamento tuvo relación directa con la muerte de algunos de los niños que fueron atendidos durante el mes de abril de 2016, que sería el año en el que se habría suministrado este lote de medicamentos, se habría distribuido en la clínica y en el hospital. Inicialmente, la investigación comenzó por denuncias de madres que indicaron que aparentemente sus hijos habían recibido los medicamentos no conformes. A partir de estas denuncias, la Fiscalía determinó que el lote de registro era real, es decir, la persona leía en la cajetilla el lote de registro real, pero los medicamentos sí habrían sido falsificados. Esto es lo que quería contarles el día de hoy. El medicamento era para ayudar a una respiración artificial de los niños que presentaban problemas respiratorios tan comunes en los recién nacidos, de los niños prematuros, y la adulteración era que les vendían el medicamento como surbanta y no era ese medicamento. Pues no tenemos un número exacto de niños que habrían muerto por esta causa. 16 niños murieron durante el periodo y tuvieron, pues digamos, los problemas. Lo que no ha sido posible establecer es que la muerte de los 16 obedeció a esta causa. Eso exige una serie de experticias y de pruebas más técnicas que permitan establecer esa relación. Pero, como les conté, fueron las madres de esos niños que fallecieron las que al principio denunciaron y gracias a quien fue posible iniciar la investigación. No hasta el momento, esta es únicamente en el tema de Valledupar. Habría lugar a otro tipo de imputación por delitos de mayor gravedad, obviamente, en caso de poderse determinar esa relación directa. Muchas gracias.